Hola que tal amigos que creen que esta vez les traigo otro auto de estos este es un Alfa Romeo este lo case en el Tianguis diferencia de este bueno estos son para que me entiendan es es este son de la marca aqui lo vemos Pull Back Action este ya se los habia presentado ya tienen sus años son han de ser como ochenteos pero este lo acabo de adquirir es un Alfa Romeo muy futurista es vintage y alegua se le ve tambien case otras cosas en el Tianguis aqui en Querétaro espero que me ayuden a descubrirlos les voy a dar unos tips miren para que me ayuden a descubrirlos les voy a dar unos tips osea es una son Dodge Ramper Sport Picuts Truck de la marca Strong Baker hecha en Chicago les voy a decir la verdad en Estados Unidos ya no se hace ningún este en Estados Unidos no se hace ningún ya ningún auto a ver si me ayudan a encontrar cuales ahora si que lo que no coincide y estas piezas porque me podrian decir que son vintage miren aqui no trae la marca de autos ese es otro tip miren aca y ademas dice productos nacionales hecho en México estos autos no estan hechos en México son miren la marca la marca ahora veran aqui esta ay perdon la marca Strong Baker si existio estos son autos con licencia son de plástico de de pues plástico inflado por decirlo asi pero tienen licencia la marca Strong Baker existio a finales de los sesentas este todos los setentas y hasta finales de los ochentas Strong Baker se fusiono con la marca Tozy Toys Tozy Toys al principio de los noventas hoy esta marca ya no existe ese es otro tip que les podria dar entonces la gente o no sabe que este empaque esta mal pero bueno pero bueno si ustedes quieren que los que los destape diganme en el siguiente video de lunes y hacemos el destape de los vintage porque estos son vintage y este pues me lo vendieron en en carritos de plástico yo creo que sin saber aquí esta la marca Chrysler bueno diganme si quieren que hagamos el destape de estas piezas para el siguiente video y hagamos un recorrido de esas piecitas bueno esta marca que es la Pullback Action nos trae este Alfa Romeo este Alfa Romeo es a lo que se ve pues es ochentero si ya le falta por ejemplo aquí le falta un foco no se si a lo mejor aquí le lleve me falta su motor pero pues ya los años que tiene hablan de él hace cuentas de los años y yo creo que aquí llevo unos focos pero me siento complacido y halagado por tener esta pieza si algún día la llego a encontrar en óptimas condiciones pues esta a lo mejor la vendo la rifo en el canal a ver que pasa pero si la llevo a encontrar en óptimas condiciones como lo que es este nada más que esta diferencia lo único que tenía mal era pues el logo o como se le llama esto el tampo pero también mire tiene su chiste estos autos son ochenteros casi noventeros ahí está estos son escala este por ejemplo es escala 1 a 36 y creo que este otro también y les debo decir que estos son hechos en Hong Kong dado que en Hong Kong tampoco nos hacen ni en Hong Kong ni en Estados Unidos ni en México se pueden hacer autos o juguetes entonces aquí dice escala 1 a 36 aquí podemos ver los interiores miren ya tiene sus añitos miren díganme si no es una preciosura estos autos que me diga que no pues no sé que estará viendo verdad pero son hermosos aparte son llantas de goma ambos son llantas de goma y ya tienen sus años es nada más para que vean la clase de juguetes que antes se fabricaban pues espero que les haya gustado ya saben suscríbanse denle like compartan comenten piquen en la campanita de las notificaciones para que les lleguen cada que se suba un nuevo video nos vemos con esta esta marca de autos de juguete pullback action aquí está miren si las llegan a encontrar son muy buenas piezas y mucho más si son en óptimas condiciones pues que más quieren chavos bueno bonito y barato me encuentran en mis redes sociales ya saben mi nombre es Ricky Wills los quiero mucho me despido de ustedes y no antes decirles que coleccionar es volver a jugar y recordar es volver a vivir ya saben los quiero mucho bye bye